Previo al inicio de la Semana Santa, autoridades de la Junta Local de Caminos aseguran que iniciaron con los trabajos de rehabilitación de caminos hacia las playas y el Pueblo Mágico de Álamos. Mencionó que realizarán bacheo y limpieza de plantas que afectan las diversas rutas que conducen a los balnearios de la región. La gente va mucho por allá, incluso el paredón colorado. Todas esas se les va a dar mantenimiento de conservación normal para que estén en condiciones para los visitantes. Asimismo, dio a conocer que se tiene programado más de 100 metros cúbicos de carpeta asfáltica para colocarse en los tramos. Destacó que algunas rutas que se reconstruyeron ya se requiere mantenimiento natural. Están en condiciones las que se acaban de reconstruir, pero hay otras que se reconstruyeron años anteriores que ya requieren su mantenimiento normal, natural. Pero sí están en condiciones, salvo uno que otro bachecito que ya empezó a salir con las pequeñas precipitaciones que ha habido. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informa para las noticias. Alejandro Romp.